¿Cuáles son los desafíos que están en proceso? Desafíos que están en proceso siempre, no creo que hayamos hoy día llegado a un punto que uno pueda decir efectivamente hemos superado todos los desafíos que tenemos. Sin embargo, creo que una de las cosas más importantes tiene que ver con la capacidad de que varios actores hablen un lenguaje común, que se pongan de acuerdo respecto a decir esto es lo que nos interesa hacer, hacia allá queremos ir y junto con eso que puedan dejar, es un arte bien difícil, pero dejar sus propias pretensiones institucionales y poner al centro las necesidades de los niños. Cuando eso sucede, uno puede planificar junto a otro a propósito de temas comunes, de desafíos comunes, de cómo soñamos una sociedad a propósito de lo que también hemos conversado en este espacio de encuentro. Los desafíos que aparecen, por eso no lo planteo como pasado, está precisamente en que cada uno de los sectores públicos que forman parte de esta política pública logre permanentemente desprenderse un poco de sus egoísmos en virtud de que hay cierta información que es solo de ellos y que entiendan que el mismo niño del que hablamos nosotros es el mismo niño del que hablan ellos. Es decir, la integralidad de la política pública tiene que ver con que es un mismo sujeto que es atendido, que es mirado, que es, no sé, cobijado por distintos organismos públicos y ese sujeto no tiene por qué dividirse para que cada uno de los sectores cumplan sus objetivos. En el fondo la mirada es al revés, ¿no? En el fondo, de qué manera la política pública se pone al servicio de las necesidades de los niños y de las niñas. Y eso es algo que se logró con Chile Crece Contigo. No es posible la intersectorialidad en el diseño de las políticas públicas si es que no se comparten recursos. Porque la intersectorialidad finalmente habla de una lógica colaborativa en el diseño, en la planificación y en la implementación. Pero un área importante de esa intersectorialidad tiene que ver con cómo los distintos actores o ministerios o sectores involucrados en este caso comparten recursos que también son comunes porque de lo contrario queda solo una declaración. Desde ahí entonces, por ejemplo, que desde la experiencia de Chile Crece Contigo, la lógica de convenios de transferencias de recursos, convenios de colaboración, que son instrumentos jurídicos, que tienen un valor jurídico, han permitido el trabajo conjunto. Porque sumado a esos mecanismos que ayudan en fondo a forzar la coordinación, si tú sumas a eso efectivamente un equipo que tiene ganas de coordinarse, un equipo que quiere efectivamente trabajar por el desarrollo de los niños, que comparte un lenguaje, que comparte mirada, ambas cosas se complementan y eso permite llegar a buen puerto. A mi juicio no es posible, y un poco la experiencia de Chile Crece Contigo, no es posible la intersectorialidad si no existen mecanismos concretos para en el fondo dejar amarrada esa manera de vinculación, ya sea a través de convenios de transferencias de recursos o convenios de colaboración. ¡Gracias!